¿Por dónde poner la bola en el perímetro para que entre bien a Santos? Johnson con Wesley. Johnson nuevamente. Wesley va hacia el sexto doble. Ahí va Fagiano. Junta marcas. Hamilton lo buscó a Johnson. Johnson toma el lanzamiento. 3-3. Y va en el costado del tablero. La va llevando Patricio Alexey. Johnson con Hamilton. 3-3. 3-3. Nos acercamos a la mitad del segundo cuarto. Con la pelota Johnson. Marca un movimiento Alexey. Patricio pero él toma el tiro de 3. Triple. Repone Minas. 8 segundos tiene para buscar el lanzamiento del canasto y terminar esta ofensiva. Wesley rapidito de 3-3-3. Triple, triple de Minas. Wesley se apropió de la naranja. Va saliendo con Alexey Borges. Johnson. Johnson. Qué bien. Bizarro de 3-3-3-3. Alexey Borges. Johnson. Cortina para años. La saca Johnson para Alexey. Patricio va de 3-3-3. Patricio va de 3-3-3.